Bueno, sin más que decir, le voy a pasar esta feta al ingeniero Carlos para empezar con la ponencia. Carlos, adelante. Muchas gracias, Gisael. Buenos días a todos y nuevamente agradeciendo que nos estén regalando unos minutos de su tiempo para poder compartir esta información. Como bien mencionaba mi compañero, hoy vamos a hablar de temas relativos a certificaciones. Entonces vamos a empezar por describir lo que es la certificación FSC. Bien, en lo que aparece la imagen, les voy comentando que FSC es una certificación forestal. Y que es una certificación que es voluntaria, no tiene una obligatoriedad. Pero está enfocada a trabajar con plantaciones que hayan sido creadas por la mano del hombre. FSC es el significado de sus iniciales en inglés, que es Forest Stour Council, que si lo traducimos al español es el Consejo de Administración Forestal. Esta certificación tiene su origen en el continente europeo por el año de 1993. Como bien sabemos, pues siempre Europa ha sido como que el precursor del cuidado del ambiente y de conservar sobre todo las áreas naturales a nivel mundial. Y esta certificación, pues a pesar de que se generó en Europa, hoy aplica prácticamente para todo el mundo. Bien, y propiamente FSC está enfocado al manejo consciente y ordenado de los recursos que se obtienen de plantaciones, repito, que están generadas por la mano del hombre. Y que van a otorgar no solamente beneficios ambientales, sino también sociales y económicos. Estamos muy enfocados a que la sustentabilidad solamente abarca el tema ambiental. Pero en realidad una certificación FSC, en toda su conceptualización de sustentabilidad, abarca tres puntos principales. El primero de ellos es la responsabilidad ambiental, en el cual vamos a tener precisamente un programa de generación de plantaciones y de una explotación adecuada de estas zonas. Como segundo punto, tenemos la responsabilidad social, que también es muy importante. ¿Y esto qué significa? Que las comunidades que están en los alrededores de estas plantaciones tienen que estar beneficiadas con programas de integración familiar, apoyo a escuelas, mejoras de caminos para que estén mejor intercomunicadas estas comunidades y también haya una mejor conexión con el resto de las comunidades que están más alejadas de estas zonas. Y en el caso de la rentabilidad, es un punto que no es menos importante. Nos habla de que debe haber un beneficio económico, tanto para la parte que va a estar haciendo la operación del manejo forestal, como para las propias comunidades implícitas dentro de estas zonas. Bien, vamos a empezar por hablar de la primera parte de lo que corresponde a una certificación FSC. Y como primera parte es el origen del bosque. Y para esto se le denomina como manejo forestal. Y cuando se hace una certificación de un bosque, no quiere decir que se tiene que hacer el análisis de toda la extensión territorial, sino que se toma una muestra de área, la cual se va a estar monitoreando y auditando, para constatar que se está manejando de acuerdo a los principios de FSC, tanto a nivel internacional como a nivel local. Otra parte de la certificación FSC corresponde a la cadena de custodia. ¿Y esto qué significa? Que cuando vamos a tener un producto final que va a contar con certificación FSC, todas las partes que están involucradas dentro del proceso de transformación de este producto, deben de contar con su propio certificado. Aquí no es válido que nos saltemos un eslabón de la cadena, sino que todas deben estar perfectamente certificadas. Y vamos a poner como ejemplo la imagen que tenemos en la parte de abajo de esta diapositiva, en la cual estamos ejemplificando un caso específico de Tecnotabla, en el cual se tienen ya hoy en día los bosques certificados con el manejo forestal, y de ahí se va a obtener la materia prima, la madera propiamente, para irla transformando en distintos productos. En primera instancia, esta madera viaja a la planta productiva de Tecnotabla, donde se le va a transformar en tablero de MDF. Cabe mencionar que hoy en día estamos en el proceso ya también de certificar la planta para que ustedes puedan contar con un tablero que también cuente con estas características. Pero tomando el caso de que ya esté la certificación lista, Tecnotabla va a comercializar el producto a través de una red de distribuidores. Estos distribuidores también deben de contar con su propia certificación. Y a su vez cuando el distribuidor vaya a comercializar o pulverizar el producto con algunos transformadores, como pueden ser fabricantes de muebles, constructoras que van a hacer algún detalle constructivo con los materiales que se generaron en Tecnotabla, pues bueno, también estas instancias deben de contar con su propio certificado. ¿Para qué? Para que al final de todo este proceso se integre ya a un proyecto, en esta ocasión vamos a hablar de proyectos LEED, pues este producto cuente con su propio certificado. Pero esto no solamente abarca al tema de los tableros o a la madera natural como tal, sino también abarca otros productos que son derivados de la madera, como incluso puede ser el papel. Aquí en mi mano tengo ahorita una tarjeta de presentación que cuenta con el logotipo de certificación y esto quiere decir que también el impresor que se encargó ya de generar este producto debe de tener su propia certificación ante FCC. Si en algún momento, en alguna de las instancias involucradas en el desarrollo de un producto final, el certificado no está vigente o simplemente no se cuenta con él, el automático se rompe la cadena y ya el producto final no puede ser validado como FCC. Vamos a enfocarnos a hablar un poco más a detalle de lo que corresponde al manejo forestal, es decir, al bosque. Y FCC tiene 10 principios básicos sobre los cuales se tiene que regir toda aquella empresa que se quiera certificar. Y el primero de ellos nos habla del cumplimiento de leyes y principios, no solamente de FCC, sino también de las legislaciones que existan en el país y localmente de las tentaciones que vayan a ser motivo de certificación. El segundo punto nos habla de derechos y responsabilidad de tenencia y uso de la tierra. Esto se refiere a que si la empresa que se va a certificar tiene propiedades que sean, valga la redundancia, propias de esta empresa, tiene que ya contar con las regulaciones legales que impliquen dentro de la zona donde se ubica y también si en el caso de que vayan a ser arrendadas, pues que exista un contrato de arrendamiento debidamente legalizado ante las instancias del gobierno. Y obviamente, pues estará corriente en el pago de los impuestos que correspondan. El tercer punto es muy interesante. Nos habla de los derechos de los pueblos indígenas. Aquí, como comentábamos en el triángulo de los tres conceptos básicos de la sustentabilidad, se abarca el tema de la responsabilidad social. Esto es parte de ello. Al trabajar en terrenos que sean de comunidades indígenas, se deben de respetar y analizar los usos y costumbres que tengan estas comunidades. ¿Por qué razón? Porque puede ser que dentro de estos bosques existan áreas que no puedan ser tocadas por efectos de las costumbres religiosas o incluso costumbres culturales que tengan estas comunidades. Y debemos de hacer un programa para que estas zonas no puedan ser tocadas. O incluso también abarca un tema interesante, que si estas comunidades indígenas ya tienen algún procedimiento ancestral en el cultivo y cuidado de especies de bosques, pues bueno, estas pueden ser partícipes hacia la empresa que se está certificando. Y la empresa tiene la obligación de hacer una contribución económica a estas comunidades por haber aportado dicho conocimiento. El cuarto punto nos habla de las relaciones comunales y del derecho de los trabajadores. Esto significa que las comunidades que están en los alrededores de estas plantaciones tienen el privilegio para ser contratados dentro de la operación forestal. Y también tienen el derecho a ser capacitados para desempeñar bien su trabajo y también tienen el beneficio de poder negociar con sus contratantes algunos beneficios económicos o de condiciones de trabajo para poder desempeñar mejor estas labores. Punto punto, nos habla de los beneficios propiamente del bosque. Y aquí es hablar de la viabilidad económica, es decir, que exista un beneficio económico tanto para la empresa como para las comunidades. y también hacer un análisis de cuáles van a ser los alcances de la explotación de estas plantaciones y qué recursos son los que se van a estar obteniendo de ellas. El sexto punto nos habla del impacto ambiental. El impacto ambiental debe ser un estudio que se tiene que hacer previo, propiamente ya a la operación del manejo forestal, en el cual se tiene que analizar cuáles van a ser los impactos tanto a favor como en contra que se pueden tener al tener este manejo forestal. Y también, si tenemos cuencas hidrológicas dentro de estos terrenos, llámese lagos o ríos, se tiene que hacer un programa de protección de estos flujos de líquido vital. También, en esta parte del impacto ambiental, se tiene listado que ha sido emitido por la Organización Mundial de la Salud respecto a los fertilizantes permitidos para poder fortalecer el crecimiento de estos árboles. En general, están prohibidos el uso de pesticidas y algunos productos de origen químico. Muy importante también, dentro del mismo impacto ambiental, se tiene que hacer un análisis de las especies que sean nativas, específicamente de esa zona, y también si se tienen dentro de estos territorios, especies tanto de flora como fauna que estén en peligro de extinción, para tener un programa de protección. Dentro del séptimo punto, nos habla del plan de manejo. Esto está prácticamente el documento escrito en el cual se va a hacer el análisis de qué recursos son los que se van a estar extrayendo de este manejo forestal, cuáles van a ser los objetivos de dicho manejo, y los recursos que se van a emplear para lograr todos estos objetivos. El octavo punto nos habla del monitoreo y evaluación. Una vez que se ha obtenido una certificación FCC, que normalmente es por un periodo de cinco años, no quiere decir que no va a haber monitoreos periódicos. En el caso de PROTIC, este monitoreo se hace de manera anual. Nuevo punto, nos habla del mantenimiento de los bosques, un alto valor de conservación. Vemos ahí entre paréntesis que nos habla de zonas de reserva. Puede darse el caso que dentro de las plantaciones existan fauna o flora que estén en peligro de extinción, entonces tenemos que hacer un programa de protección a estas especies e incluso cuando se tiene una plantación que ya está certificada, se debe de respetar cierta zona para mantener intacta la flora y la fauna que exista en esa región. Y por último tenemos el décimo punto que nos habla de plantaciones. Es prácticamente ya echar a andar los nueve puntos anteriores. El mensaje principal que tenemos en este décimo punto es incentivar el desarrollo de bosques por la mano del hombre para evitar tocar y afectar a los bosques naturales que nos ha proveído el mundo a lo largo de nuestra historia. Bien, ahora les vamos a hablar de cuáles son las características de un certificado FSC. En primer lugar, vamos a observar en el recuadro superior izquierdo el nombre y el logotipo que tiene la empresa que emite el certificado, la que se encargó de hacer la auditoría y avalar que la empresa va a cumplir con las posiciones de FSC. En este caso específico se trata de Rainforest Alliance. Ya si nos vamos del lado derecho en los recuadros que tenemos, vamos a observar en el superior la información importante que debemos tomar en cuenta, que es la razón social a la cual se le está emitiendo el certificado y su domicilio fiscal. Y si vemos ya el recuadro superior de la parte, perdón, el recuadro inferior de la parte derecha, vemos ya las características del producto que se está certificando. En este caso, este certificado avala la explotación de troncos o madera en rollo y de chips de madera. La validez de dicho certificado nos tiene que dar el punto de arranque del mismo hasta su término, a su caucidad. Y lo de abajo ya son los registros que se tienen ante FSC. Pero observemos el penúltimo renglón que nos habla del código de licencia de FSC. Ese es un código que siempre nos va a servir para que podamos verificar en la página de FSC que este certificado es válido y que está vigente. Bien, en la siguiente imagen observamos propiamente lo que es un sello FSC. Cualquier producto final debe de contar con él para que tenga esa validez de sustentabilidad. Y este es el logotipo universal que tenemos en FSC. Cualquier producto que tenga esta certificación debe de tener este logotipo. Luego aquí tenemos la página de internet en la cual ustedes pueden ahondar en información respecto a esta certificación y este organismo. Y en el último renglón de este recuadro observamos un código que tiene un carácter en letra y seis caracteres numéricos. Este es propiamente el código de la licencia de FSC y es el cual ustedes pueden ingresar en la página para que puedan verificar que lo que se está manifestando en el certificado es correcto. Ahí se indica qué producto es el que se está certificando, la validez del certificado y obviamente la empresa que ha sido certificada. Muy importante y esto es un gran orgullo para PROTIC, el que fuimos la primera empresa forestal en México con tener una certificación de este tipo. Y esto fue en el año 2006 con 284 hectáreas. Y al día de hoy, ya que han pasado 14 años, seguimos manteniendo esa certificación. Y como se dice coloquialmente en las conversaciones, lo difícil no es llegar sino mantenerse. Y orgullosamente ya tenemos 14 años manteniendo dicha certificación. Y esto pues nos ha convertido en la primera empresa forestal en México y somos una de las más reconocidas a nivel mundial. Y esto es un gran orgullo que como grupo tenemos. Bien, ahorita vamos a entrar a nuestro primer bloque de preguntas y respuestas. Entonces los invitamos a que se manifiesten por medio del chat para que podamos resolver con todo gusto sus inquietudes. La primera de ellas, aquí nos mencionan que qué ventajas tengo al comprar productos certificados. Es simplemente una cuestión de estar cuidando la ecología y no estar acabando con nuestros recursos naturales. Aunque también va a haber ya, bueno ya está habiendo especificaciones que se generan sobre todo en Europa, pero que están aplicando aquí en la República Mexicana, en las cuales ya están pidiendo que los productos que se empleen cuenten con dicha certificación. La siguiente pregunta, ¿cuándo tendrán el certificado en la planta? Bueno, este es un proceso que ahorita se ha detenido por estas condiciones que estamos viviendo, pero confiamos que en el transcurso de este año ya contemos con la certificación de planta. La siguiente pregunta, ¿quién nos puede certificar? ¿Ustedes nos certifican? No, nosotros somos un organismo que ha sido certificado, pero existen varias empresas a lo largo del territorio mundial que se encargan de hacer estas evaluaciones. Si ustedes entran a la página de FSC, ahí podrán ustedes checar los datos de los organismos que se encargan de hacer estas auditorías y certificaciones. Otra inquietud que nos manifiestan, si mi empresa no está, no es FSC, se rompe la cadena de custodia, efectivamente. Si no se cuenta con esa certificación, ya no es posible mantener dicha cadena de custodia. La última pregunta que tenemos para este bloque, ¿a los cuántos años se puede cortar un árbol y utilizarlo para MDF? Bueno, esta pregunta tiene como que una vertiente, porque depende mucho de la especie que se vaya a utilizar o a cosechar, para saber el tiempo en el cual se tiene que hacer dicha cosecha. En el caso específico de Protik y Tecnotabla, tenemos un periodo promedio de 5 años para poder explotar el eucalipto, que es la base que nosotros tenemos como materia prima para la fabricación del MDF. Y nada más, como un dato adicional, Protik tiene la certificación FSC tanto en bosques de eucalipto como en bosques de teca. Bien, hasta aquí terminamos el bloque de FSC y continuamos ahora hablando de la siguiente certificación, que es TSCA. Que al igual que FSC también son las iniciales de su nombre en inglés, que ya traducido al español, es la ley de control de sustancias tóxicas. Que esto, pues, está generado en Estados Unidos. Y la TSCA, ¿qué es lo que nos está evaluando? Es la emisión de formaldehido. Si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de acompañarnos en el primer webinar, hablamos de los componentes que tenemos en el MDF. Y uno de ellos es precisamente la urea formaldehido, que tiene la acción de fungir como adhesivo para las fibras de madera. Sobre el formaldehido, hay muchos mitos, muchos tabúes y muchos paradigmas. Y voy a ahondar ahorita un poco en explicar acerca de ello. El formaldehido es una sustancia que, en el año 1992, la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado informando que podía ser una sustancia conocidamente calcinógena. Pero esto no quiere decir que sea en todos los casos. Es como hace muchos años, estoy hablando de 20 o 30 años atrás, también se difundió que el asbesto era una sustancia que podía producir cáncer. Pero muchos de nosotros, de contemporáneos míos, que todavía nos tocó almacenaje de agua en tinacos, de asbesto, cemento o tuberías de conducción también de sus materiales, pues no tuvimos ningún daño en nuestra salud porque deben de ser concentraciones muy altas para que en estas sustancias pueda haber un impacto a la salud. En el caso del formaldehido, para que pueda haber una reacción de cáncer en la salud del humano, debe haber una concentración superior a las 30 partes por millón. Y observemos en la gráfica que tenemos en esta diapositiva que la certificación TSCA está permitiendo un máximo de emisión de 0.11 partes por millón. Entonces, si analizamos 30 partes contra 0.11, hay un diferencial importante y esto es una garantía de que las emisiones que se generen no van a ser dañinas para la salud. Hablando un poco de lo que son las partes por millón, porque es una inquietud que recurrentemente se tiene cuando se aborda este tema, es una unidad que se emplea para medir concentraciones de materia muy bajas. Y es básicamente informar que se tiene una concentración de materia prima en un litro de dilución de alguna sustancia. Vamos a hacer una cronología de cómo ha sido la transición desde el origen de ya de la control del formaldehido como CARP hasta ya su transición a lo que actualmente conocemos como TSCA. Bien, en el año 2007 fue que el estado de California en los Estados Unidos empezó a preocuparse por las emisiones de formaldehido que tuvieran, pues sobre todo los mobiliarios que fueran constituidos con tableros derivados de madera. Fue ya hasta el año 2008 que se aprobó en el estado de California dicha certificación. A partir del año 2009 fue que entró en vigor como CARP I. Durante dos años se mantuvo bajo esas características y en el año 2011 fue que ya se tuvo un mayor rigor en el control de estas emisiones y evolucionó de CARP I a CARP II. Y se mantuvo así durante bastantes años, aproximadamente 7, 8 años, hasta que en el año 2018 ya se fue haciendo esa transición de TSCA a CARP II, perdón, de CARP II a TSCA. Y propiamente ya el 22 de marzo de 2019 fue que entró en vigor esta certificación como TSCA. ¿Y qué diferencia hay entre una certificación TSCA contra CARP II? Básicamente los valores que se están evaluando son exactamente los mismos. Los límites siguen siendo los mismos, pero la diferencia está en que CARP II solamente era legalmente obligatoria para la comunidad del estado de California y a partir de que ya se hizo la transición a TSCA, se hizo extensiva a toda la comunidad de Norteamérica. Otra diferencia importante, más adelante vamos a hablar de los documentos necesarios para poder comprobar que este producto cuenta con estas características. Pero las certificaciones, los documentos, cuando era CARP I, se tenían que resguardar por lo menos un año. Ahora se tienen que resguardar por cinco años. Una diferencia de las cuestiones técnicas del tablero, hablando específicamente del MDF, es que el formato y los espesores se manejan en fracciones de pulgada. Y aquí podemos observar en esta tabla ese diferencial, que contra el tablero común que se comercializa en México tenemos diferencias de décimas de milímetro. Y esto es muy importante que lo tomen en cuenta aquellos que se dedican al proyecto y a la modulación, sobre todo los diseñadores, porque estas décimas de milímetro nos pueden afectar ya cuando estamos haciendo el despiece de nuestros materiales para la conformación, sea de un mueble o de algún detalle constructivo. Entonces observemos que tenemos rangos de espesores de 7 treinta y dosavos, un cuarto, tres octavos, media, cinco octavos y tres cuartos de pulgada. Y en el caso de los MDF comerciales, pues tenemos 5.5, 9, 12, 15 y 18 milímetros. Entonces observen que sí hay que tomar muy en cuenta ese diferencial de espesor. Y otro punto importante es que el formato, es decir, el ancho y el largo de un tablero que cuenta con certificación TSCA, tiene una pulgada extra. Y si lo transformamos esto al sistema métrico de CIMAN, tenemos un ancho de 1.24 por 2.46 metros de longitud. Otro punto importante, tenemos que validar o identificar al producto que tiene certificación TSCA con un tatuaje en el canto. Y vamos a describir la información que debe tener dicho tatuaje. El primero es indicar el nombre comercial del fabricante del tablero. Segundo punto, el lote de producción que se tiene internamente con el fabricante. Tercer punto, nos habla del número del certificado, no que tiene el fabricante, sino de la instancia que se encargó de auditar y de generar ese certificado. Y por último, tenemos que indicar con qué certificación se está cumpliendo. Que como vemos aquí en esta imagen, pues está poniendo toda la descripción de la certificación TSCA, título 4. En cuanto a la documentación, aquí entramos en un aspecto que es muy importante, sobre todo para aquellos que son distribuidores y que van a hacer la transformación del tablero. Es muy importante que en la factura se indique, y aquí lo vemos marcado con amarillo, resaltado con amarillo, la descripción del producto que está certificado. Es muy importante que esa información esté implícita dentro de la descripción de la factura, porque si no, no va a haber una forma de respaldar que el producto que se está comercializando está debidamente certificado y que puede pasar por todo el proceso de transformación. Y en esta imagen observamos ya propiamente las características del certificado. En la parte superior del lado izquierdo observamos que dice AIDIME, ese es el organismo que se encargó de emitir este certificado y está ubicado en España. Y ya si vemos el recuadro superior que tenemos del lado derecho, observamos las características del certificado en cuanto a la información y de igual manera se tiene que indicar la razón social a la cual se le está emitiendo el certificado en su domicilio fiscal, qué producto es el que se está certificando, que en este caso observamos que nos habla de Medium Density Firebird Board, o sea, un tablero de MDF, aunque cabe mencionar que también son motivo de esta certificación tableros de TIPLAY, aglomerado MDP y chapas de madera. También nos indica los rangos de espesores que están contemplados junto a esta certificación. Observamos que en el caso de Pro MDF, que es la razón social de la planta de Tecnotabla, está permitido que se hagan rangos de tableros desde 5.5 milímetros hasta los 30 milímetros. Y ya en el último renglón de este recuadro observamos en negritas el límite permisible para esta certificación que como ya lo habíamos comentado son 0.11 partes por millón. Y ya en el recuadrito que tenemos más abajo observamos ya el registro del organismo que está emitiendo el certificado y en la parte más baja en el tercer renglón observamos ya propiamente el registro para la empresa que ya cuenta con este abajo. Algo muy importante sobre todo para aquellos que van a hacer ya sea la exportación de materia prima hablando de tablero o de ya de un producto transformado sea un mueble o algún detalle constructivo que vaya a pasar la frontera de México a Estados Unidos muy importante tener toda la documentación a la mano en cuanto a las facturas y la descripción de la certificación con la cual se está cumpliendo porque si no se presentan estos documentos prácticamente no va a ser posible pasar la frontera de un lado a otro. Es valga la expresión como si fuera la visa para que el producto pueda pasar. Si no se presentan estos documentos va a ser prácticamente imposible que el material pueda traspasar la frontera. Y es muy importante que sobre todo también todos aquellos que sepan que van a tener un proyecto de exportación de México hacia los Estados Unidos contemplen que el producto debe contar con certificación de SCA. se han dado casos en que se pasa por alto esta indicación y producen sus productos valga la redundancia con tablero común que no está certificado y al momento de querer pasar la frontera y no tener la documentación correspondiente el material se detiene y no pasa. Entonces se tienen aquí dos problemas económicos. Uno que va a haber multas por almacenaje en aduanas de 37 mil 500 dólares diarios. Y además de eso el material ya no va a pasar a Estados Unidos se va a tener que regresar y se va a tener que reprocesar con un producto que cuente con esta certificación. Otro punto a destacar en el caso de Tecnotabla nosotros al momento de armar nuestros paquetes de tableros llevan una hoja de identificación del bote de producción. Esa hoja va pegada en la protección del paquete y es muy importante que tanto el distribuidor como el técnico lo va a transformar también conserve esa hoja porque ahí también vienen los datos y las características del producto porque una vez que el tablero empieza a ser procesado el tatuaje prácticamente se pierde. No hay otra forma de validar que el material cuenta con el certificado de SCA. Ahora una cuestión que tiene cierta relevancia nos habla de cuáles son las excepciones que tiene esta certificación y nos habla de que un mueble puede pasar sin que sea motivo de evaluación con una superficie de 144 pulgadas cuadradas y eso si lo transformamos a nuestro sistema métrico decimal es una superficie equivalente más o menos a 30 por 30 centímetros. Es una superficie muy pequeña entonces en realidad es prácticamente insignificante algo que puede estar exento de poder pasar sin motivo de análisis y también los embalajes de madera que se tengan para transportar producto que esté certificado cuentan con esa exención de que tenga que contar con la baja emisión de formaldee. Bien, hasta aquí terminamos este bloque correspondiente a TSCA dado. La primera de ellas nos dice ¿la certificación de la CPA funciona como equivalente a TSCA? La respuesta es no. se pueden fabricar espesores de 25 o 30 milímetros si es posible realizarlos pero aquí hay que considerar los volúmenes mínimos para tener dicha producción y para eso al final de la presentación van a aparecer los datos de nuestros servicios centrales los cuales ustedes pueden recurrir para que se les dé más información al respecto. La siguiente inquietud la certificación E1 E2 ya no existen ahora es TSCA E1 y E2 es una regulación a nivel internacional esta regulación TSCA es específica de los Estados Unidos. con ese certificado en HDF el HDF cumple con las partes por millón que pide el IEP el HDF no está incluido dentro de este tipo de certificaciones ¿Qué documento hay que guardar además de la factura? bien además la factura comentaba que en el paquete al menos en el caso de Tecnotabla nosotros ponemos una hoja de identidad del lote de producción entonces tanto la factura como esa hoja son valiosísimas para que sea el resguardo de documentación para que ustedes puedan comprobar la validez del producto. Bien por mi parte ha sido todo les agradezco mucho su paciencia su tiempo y como bien lo comentamos al inicio de la presentación todas aquellas inquietudes que no se han respondido en este momento o que surjan todavía a lo largo de la presentación posteriormente serán respondidas vía correo electrónico les agradezco mucho su tiempo y le paso ahora el micrófono a la diseñadora Nancy Gómez para que continúe con certificaciones LIT Hola ¿qué tal? ¿cómo están? mi nombre es Nancy Gómez yo estoy en el área de especificación de Tecnotabla y vengo aquí a platicarles un poquito acerca de las certificaciones sustentables específicamente acerca de la certificación LIT ¿qué es una certificación sustentable o qué es lo que está buscando? básicamente lo que buscan este tipo de certificaciones es reducir el impacto medioambiental de las edificaciones no nada más tenemos certificaciones perdón como LIT sino también contamos con otras certificaciones como Well Edge Sites por mostrarle algunas pero específicamente vamos a hablar de LIT LIT significa por su acrónimo en inglés Leadership in Energy and Environmental Design o Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental que como les dije el punto de esta certificación es reducir el impacto medioambiental y mejorar la eficiencia energética dentro de las edificaciones el tipo de edificaciones que podemos certificar son edificios nuevos interiores comerciales edificios existentes que van a pasar por un proceso de reacondicionamiento e incluso podemos certificar desarrollos urbanos completos entre algunos otros ejemplos aquí es importante mencionarles que un producto en sí no da un punto sino es un sistema de puntos mucho más complejo a veces se nos acercan y nos preguntan si un producto o si nuestro producto les puede proporcionar un punto la respuesta es tajantemente no el sistema de certificación LEED es un sistema complejo en la que un producto no puede otorgar un punto sino son varios productos de varias marcas las que les van a proporcionar los puntos pero como obtenemos este tipo de puntos bueno les voy a platicar un poquito lo que vean el sello que ven a su izquierda empezando por el certificado LEED este comprende de 40 a 49 puntos el certificado plata que da de 50 a 59 puntos el certificado oro que da de 60 a 79 puntos y finalmente el certificado platino que abarca de los 80 a los 110 puntos pero como vamos como nos podemos hacer acreedores a estos puntos esto es a partir de 8 categorías las que vamos a ir juntando esa cantidad de puntos en la primera categoría que es la de ubicación y transporte lo que esta categoría premia es la localización de la edificación es decir mientras más accesibilidad de transporte de cercanía de ciclovías de pasos peatonales y lugares de esparcimiento es mejor porque así vamos a ayudar a reducir el uso de automóviles y bajar los gases de efecto invernadero seguimos a sitios sustentables aquí específicamente se enfoca al edificio en su exterior al estudio del terreno en donde se desarrollará el proyecto y a la comunidad que lo rodea es decir lo que busca es la integración de la edificación con su entorno a continuación encontramos eficiencia de agua que en esta categoría se busca integrar nuevas estrategias o tecnologías para disminuir o usar de manera más inteligente este vital recurso tanto de manera exterior como dentro del interior de la edificación en energía y atmósfera que esta es importante porque es la categoría con mayor peso en el sistema de puntos busca reducir el uso de consumo de energía busca nuevas estrategias de diseño eficientes de energía haciendo también buscando también perdón las energías renovables lo que podemos resumir es como que a mejor comportamiento energético menores costos de operación vamos a tener siguiendo con materiales y recursos la tarea aquí es reducir el uso de energías que en la extracción en el proceso en el transporte en el mantenimiento y en la reducción de desechos presentes en los materiales usados en la edificación básicamente nos invita a reciclar a reutilizar y a reducir siguiendo con calidad de ambiente interior lo que busca aquí es mejorar el aire dentro de los espacios tiene el propósito de mejorar la calidad de vida de los ocupantes de este tipo de edificaciones esta mejora se va a lograr también buscando tanto el confort térmico como el confort acústico y también el confort visual como penúltimo tenemos innovación y diseño que esta categoría es un tanto abierta pues invita a los equipos de disciplina a promover ideas e iniciativas innovadoras que puedan crear beneficios medioambientales y finalmente la categoría de prioridad regional que anima a enfocarse en problemáticas locales a la edificación lo que premia es la resolución o tratamiento de problemas provocados ya sea naturalmente o por la mano del hombre que pueden reflejar preocupaciones medioambientales pero recordemos que esto siempre ha enfocado a la zona en la que va a desarrollar la edificación entonces lo que queremos decirles con todo esto es que recordemos la importancia de apoyar a los proveedores locales y que mejor en estos tiempos en los que realmente necesitamos crecer juntos creamos en nuestras empresas nacionales ya sean pequeñas o grandes y que mejor que tener al alcance productos que son sustentables y legales como el caso de FSC o con propiedades que nos permiten incursionar en diferentes mercados esto hablando de productos con bajas emisiones de formaldehido que es el caso de TSC tener este tipo de productos a la mano debe ser una razón de tranquilidad y orgullo o que tal el uso de nuevas tecnologías como en Tecnotabla que usamos la biomasa que no es otra cosa que la mezcla de merma como hojas ramas corteza de nuestros árboles para generar energía eléctrica los invitamos a que busquen siempre las mejoras en nuestro trabajo día con día a continuación vamos a pasar al último bloque de preguntas y respuestas la primera pregunta que tenemos las certificaciones TCCA y FCC dan puntos lead como les comenté efectivamente tener ese tipo de características dentro de un producto si nos ayudan a que sean parte del sistema de puntos mientras más tengamos productos que sean socialmente responsables que sean sustentables que tengan bajas emisiones de formaldehido nos van a ayudar a sumar puntos en diferentes categorías ¿qué precio tiene obtener un certificado lead? bueno los precios esos honestamente nosotros no los tenemos lo que sí les recomendamos es que se acerquen a una consultoría que les podrá ya resolver absolutamente todas las dudas que tengan en cuanto a precios y también les irán dando el paso a paso de lo que tienen que hacer para lograr esta certificación ¿se pueden sacar certificado lead para una tesis? no necesitas que sea una edificación o un interior para poder sacar un certificado de este tipo ¿qué organismos en México certifican el lead? bueno hay varios tipos de consultorías que al igual como lo vimos en FCC o TCCA son empresas que específicamente se dedican a certificar los tipos de edificaciones lead entonces bueno lo que también podemos hacer y se lo ofrecemos también a todos ustedes es que si tienen algún tipo de proyecto lead se acerquen a nosotros como Tecnotabla y posteriormente a una consultoría para que puedan también tener o completar todas sus preguntas ¿cómo se comprueba el uso de materiales para obtener puntos? bueno en este caso lo que se tiene que hacer es pasar por un proceso de un tipo de revisión muy exhaustiva de cada uno de los productos es decir en el caso de Tecnotabla lo que tendrían que hacer es presentar toda la documentación vigente como los certificados como quiénes son los que nos están certificando qué productos tenemos certificados para que a su vez la consultoría que va a ser la que va a otorgar la certificación van a determinar en qué categorías y con qué fracciones de punto vamos a poder tener en cada uno de nuestros materiales y bueno la última pregunta que es ¿el costo del proyecto influye en el certificado LIV? no lo que busca esta certificación meramente es hacer de estas edificaciones más sustentables y más costeables es decir a veces tenemos la idea de que una edificación sustentable o verde es más cara pero si lo pensamos a la larga vamos a tener edificaciones mucho más económicas porque vamos a reducir consumos de agua consumos de energía entonces lo que yo les invito los invitamos a nivel de Tecnotabla es que también busquen este tipo de tecnologías verdes y se van a dar cuenta que las edificaciones sustentables no son tan caras como a veces pensamos pero bueno les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado les recordamos también que estamos en nuestros servicios centrales que pueden ponerse en contacto con nosotros ya sea vía telefónico o a través de nuestro correo que es ventas arroba tecnotabla punto com específicamente también les dejamos el contacto de Carlos Salgado a quien ya conocieron y que es el encargado del departamento de promotoría y servicio técnico que podrá ayudarles a resolver sus dudas muy específicas o en el caso de que ustedes tengan algún tipo de proyecto como ya lo platicamos el número de GESAEL Gómez del área de especificación para poder resolver sus dudas muy específicas ya sea de un tipo de producto o qué tipos de materiales utilizar en cada uno de sus necesidades sin más les agradecemos mucho el tiempo que se tomaron de acompañarnos no olviden también seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estén pendientes en los siguientes webinars que vamos a tener les agradecemos mucho y esperamos que se encuentren muy bien hasta luego